Te damos la bienvenida a este demo virtual que te ayudará a presentar tu declaración de renta anual 2018 como persona natural. Primero, selecciona la opción declara y paga renta 2018 e ingresa al sistema digitando tu RUC, tu código de usuario, tu contraseña y dale clic al botón iniciar sesión. El sistema te mostrará la opción mi declaración y pago. Ubica la línea 707 renta anual PN 2018. Te mostrará la sección informativa en la cual debes registrar la información solicitada seleccionando en declaración si es original o sustitutoria y las rentas que te corresponda declarar. Recuerda, si eres profesional y tienes gastos deducibles, confírmalos según los formatos. Continúa ingresando la información solicitada en condominio, alquileres y otros géneros. Recuerda, a medida que vas avanzando, el formulario virtual se va actualizando. En caso tengas otros ingresos, deberás declararlos en esta sección. Concluido el ingreso de la información, dale clic al botón siguiente y el sistema irá grabando la información registrada. Cabe mencionar que si cuentas con información referencial de tus rentas de capital y de trabajo, el sistema cargará automáticamente tus retenciones y pagos directos al formulario virtual 707 actualizado al 31 de enero de 2019. También, ten presente que deberás verificar dicha información referencial y, de ser el caso, completarla y o modificarla. En caso no cuentes con dicha información, deberás registrar manualmente las diferentes rentas generadas durante el 2018 en las pestañas Rentas de capital primera categoría, Rentas de capital segunda categoría y Rentas de trabajo y o fuente extranjera. Es muy importante que tengas en cuenta, en caso cuentes con gastos por deducir, deberás verificar la información generada por los sistemas de la SUNAT. De no estar de acuerdo, podrás modificar la información ingresada. Luego, selecciona la pestaña Validar para que el sistema proceda a determinar el impuesto correspondiente que podrá ser un saldo a favor del fisco o a tu favor como contribuyente. Inmediatamente, el sistema verificará la información proporcionada y te solicitará confirmarla antes de dar por culminado el llenado de tu Declaración Anual Renta 2018. De no existir inconsistencias, el sistema le informará que podrá presentar dicha declaración y pasarás a la etapa de Presente, Pague, seleccionando el botón Aceptar. Realiza el pago que te corresponda con una de las modalidades que la SUNAT te ofrece, utilizando una cuenta de detracciones, con cargo a tu tarjeta de débito o crédito, a una de tus cuentas afiliadas o con el número de pago SUNAT. Luego procede a dar clic en Presentar Pagar y el sistema te remitirá tu constancia de presentación en la que podrás enviar, imprimir o archivar. En caso tengas un saldo por devolver, podrás presentar la solicitud de devolución. Por último, completa la información solicitada, en especial tu número de teléfono y código interbancario y dale clic al botón Aceptar. Espera unos segundos que se complete la carga y una vez hayas presentado tu solicitud, el sistema emitirá la constancia de presentación de la solicitud de devolución del formulario virtual 707 Renta Anual Persona Natural 2018. Y con esto damos por concluido este demo virtual que te será de mucha utilidad para presentar correctamente tu declaración de renta anual 2018 para personas naturales. SUNAT 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 SUNAT